¡Suscríbete al canal! ¡Abralo con cuidado! Mami, ábrelo ¡Ey! 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 ¿Cuál es el pasillo? 18 18 ¡Ey! Se pasó Diana ahí Se pasó Diana ahí Se pasó ahí El próximo es mío ¡Ey! ¡Ey! Te pasaste ahí Con vinesios ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Le faltaron dos ¡Ey! 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 Le faltaron dos ¡Se han abierto! ¡Ey! Tengo aquí Mucha delidad ¡Muchas felicidades! ¡Ruques Madras! ¡No te bastan! ¡Muchas felicidades! Gracias.